¿Qué es el Mono? Creemos que el doctor seguramente tiene sus argumentos, lo cual no los hizo público porque forma parte de la estrategia que él va a llevar a cabo para iniciar, como él dijo por última vez, un intento para que Navarro Montoya pueda integrar la selección argentina si es que alguna vez es designado. Pero seguramente que él ya tiene en mente cuál es el lugar donde presentar la posibilidad de que se revea esta medida. Y bueno, por lo tanto nosotros estamos de acuerdo con él, pero más no me puedo explayar porque ustedes vieron que él solamente hizo una exposición muy somera del tema y seguramente ahora charlaremos con él.